Música Desde el Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos, CIVAL, Instituto de Doble Dependencia, CONICET-UNCE, un equipo científico trabaja en el proyecto denominado Aplicaciones Biotecnológicas del Aceite Esencial Obtenido del Aguaribay. Dicha iniciativa tiene por objetivo investigar el uso del mencionado aceite como un insecticida y bactericida que permita conservar adecuadamente vainas de algarrobo almacenadas. El director del Laboratorio de Compuestos Bioactivos del CIVAL, doctor en Biotecnología, Axel Holman, se refirió a este trabajo en el podcast La Ciencia y la Tecnología que Hacemos. El primer paso fue obtener el aceite esencial del Aguaribay y empezar desde un punto de vista más básico a estudiar qué características tenía el aceite. En nuestro laboratorio en particular nos concentramos en estudiar la actividad antibacterial desde el primer trabajo que hicimos en el laboratorio. Fue utilizando diferentes bacterias, ver si el aceite era capaz de matarlas o de inhibir el crecimiento. Una vez que vimos que este aceite de Aguaribay tenía la capacidad de actuar sobre algunas bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus, el siguiente paso fue tratar de entender cuál era el mecanismo de acción por el cual el aceite mataba a las bacterias. Cuando uno hace investigaciones sobre compuestos antimicrobianos, más allá de ver la acción en sí misma, es importante para su potencial transferencia entender cuál es el mecanismo por el cual las bacterias mueren. De acuerdo con los estudios realizados, las bacterias pueden desarrollar una fuerte capacidad de adaptación hasta volverse cada vez más resistentes a los antibióticos convencionales. Hasta la fecha se han realizado todas las pruebas a nivel laboratorio con el fin de comprobar el efecto antibacteriano e insecticida del aceite esencial. Viendo las diferentes partes de la bacteria que el aceite puede atacar, vimos que la membrana bacteriana era uno de los blancos del aceite esencial, algunos de los componentes del aceite son capaces de interaccionar con la membrana y alterar su función barrera. Y de esa manera las bacterias pueden perder su contenido intracelular y eso conduce, digamos, a la muerte bacteriana. Esta permeabilización, esto hacer que la bacteria deje de ser impermeable a las cosas que están afuera, hacía que además otros componentes del aceite pudieran ingresar a la célula, y ahí también vimos que el aceite era capaz de alterar la homeostasis, es decir, el equilibrio que tiene cualquier organismo vivo para poder funcionar, y atacaba esta homeostasis y al ADN. Y de esa manera lo que vimos, que era muy interesante, es que el aceite tiene diferentes targets o diferentes blancos de acción en la bacteria, lo cual en general es bastante deseable, porque cuando tenemos productos farmacológicos que ataquen a diferentes blancos en la bacteria, eso hace que sea más difícil que la bacteria sea capaz de adaptarse y resistir el efecto antimicrobiano que estamos buscando. Esta condición de resistencia bacteriana motivó la necesidad de encontrar nuevos compuestos naturales derivados de las plantas. De esta manera, el estudio de la flora autóctona de Santiago del Estero, más específicamente el trabajo con la especie Aguaribay, permitirá a nuestros investigadores encontrar potenciales aplicaciones para pensar en un proceso de transferencia e industrialización a futuro. Una vez que vimos que el aceite de Aguaribay era capaz de atacar algunas bacterias como estas Philococcus aureus y Bacillus serius, que son bacterias que son contaminantes frecuentes en vainas y harinas de algarrobo, lo que queremos hacer ahora es utilizar el aceite como un compuesto que permita sanitizar los hilos donde se almacenan las chauchas o vainas de algarrobo y ver si de esa manera lo que podemos hacer es prevenir que estos microorganismos infecten a las chauchas y de esa forma garantizar que las harinas que después se producen a partir de la algarroba puedan ser usadas para consumo sin ningún riesgo. Como la chaucha de algarroba se cosecha en una época del año y se almacena durante mucho tiempo y los productores las van utilizando, el hecho de lograr que una vez que uno obtenga las chauchas y las almacenes se mantengan inocuas o no tengan grandes contaminaciones es un punto central para los productores porque eso a ellos les permite ir segmentando su producción y durante todo ese tiempo que las vainas mantengan su calidad para que la harina que se produzca también tenga calidad apta para el consumo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!